Para empezar, pedidos es obviamente seguridad, cuidados, mayor control, más personal, patrulleros, lo que se está viendo por una población que va creciendo cada día más. Lo vemos muy predispuesto. Agradezco al ministro y a todo el equipo de haberse acercado al municipio y las autoridades también departamental. Pudimos tener la posibilidad de charlar con los vecinos, los vecinos expusieron sus problemáticas. Yo también como intendente expuse la problemática que tenemos en cuanto a seguridad, en cuanto a mayores efectivos policiales, en cuanto a los móviles también, y poder trabajar en conjunto entre los vecinos, el municipio y lo que es la policía. Así que muy productivo, que seguro el ministro paulatinamente en adelante va a ir viendo cómo viabilizar las soluciones de lo que se planteó en esta reunión. Sobre todo el tema delictivo que ocurre en los lugares que no son urbanos, y también sobre los animales sueltos, sobre la ruta nacional número 9. Y también la caldera ha crecido en cantidad de habitantes, ha crecido en urbanizaciones, donde también necesitamos mayores efectivos policiales, la montada, los bicipolicías. Ha sido una reunión muy interesante por el carácter participativo que estuvo. Hay gente que está organizándose en lo que nosotros pretendemos que sea la policía comunitaria, con ideas muy claras, propuestas muy concretas, en las cuales nosotros vamos a trabajar. Y como en todos los municipios voy diciendo, en algunos ya volví varias veces, este otro que voy a volver. Hacen falta adoptar algunas cuestiones puntuales para solucionar temas de seguridad. Así que tenemos mucho material de trabajo después de esta reunión en la caldera. Acá recordemos que además de ser un corredor turístico todo el año, también entra dentro de la temporada de festivales. Acá se realiza el Festival de la Chicha. La ruta 9 es el eje de comunicación que tiene el departamento de la caldera. Y es una salida, una de las salidas que tiene Salta hacia la provincia de Jujuy. De manera que aquí entra no solamente el esquema de municipios seguros, sino de corredor seguro también. Y el corredor seguro de la caldera tiene una serie de particularidades que estamos trabajando y debemos trabajar en ellas.